Faltó la banda mi comadre en patillas de la popular Chapela Torres, Dulcecito Martínez, Chispita Impresionante, Omar Rojas Robesito, Pabez, 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 Pabez Y el famoso, Chiquiriquibá, Chiquiriquibá Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa A no, así nos trae el mismo brasier, así no se puede Y llegó el sal Impresionante, Omar Rojas Esta noche, la mano ha perdido la unión Grupo, para el Tima y Meta Junior, Mariemoto Para Beto, Chepes y ese bichet, el Alexis Gato El Toño, para el Barrio Pino 68, Poniente, el Garraza, Pacas Marceli, Gavis, el Ramón y el Bayern Para Chucho, León y Jostras, el Gabo y el Panita Vamos a hermosas, Andra Impresionante, bienvenidos hoy Para el Pollo Ronas desde Chosta Chupón, siempre Para los gemelos, el Estado de México 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 Para el famoso Simpson, siempre Fania Para Chamanos Locos por Evel El Traza, el famoso Gaster El Globo y Éxtasis Para el Chiquiriqui, el payaso El Perico picoso, Tahuache Loquito chibando papel Para los gemelos, el Papacos locos Impresionante, Omar Rojas Esta noche, llegó mi chamaco El Peri La banda Romero Bañas Y siempre con la paña Llegaron malditos vagabundos Desde Chosta, La Gripa Calamera, Morenchoqui Y jamón, Camaña, César Pablito Y ya No tiene 7 Toda la doble S Demo Fox Mi compadre rubio Su hermosa bomboncita Siempre Fania Para morir con mi sabor violenta Toda la doble S Impresionante, Omar Rojas Animos señores A Bocho Impresionante Es buena onda Sin encabronarse Dicho en medio metro Nooo Impresionante, Omar Rojas De parte del Bocho Al medio metro Dice que se lo chingue en un taco Nooo Impresionante Dice que se lo chingue en un taco Para el famoso Campe El famoso Rojo Famoso Extracid Para Melos El famoso Juan Para El Dierman Chantoro Siempre Fania Para La Bana La Piedad Para el 97 Para Checo Para Cori Dierci De parte El famoso Cuchi La banda Tantenago Con el sabor violenta Y toda la doble S Para la perra más perra El Águila El Mamana Chinita Junior La Pequena Per Para Cami TV Toda la perra vida Impresionante Animos señores Para el Chavo Basta Su amor hermosa Nari Bienvenido soy El famoso Chris De Milagro Año 97 A Bocho Impresionante Y el Mediometro Te lo echas en un taco Sarrazo Pania 97 Para el vino serio Sopra Los partidos vagabundos Y la banda desde Yostra Para Pania 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 Y el famoso Sigrid PAN Sigrid PAN Para el Chavo Banda Para el Chavo Banda Sabor hermosa Nari Treta es de Chonaca Guitarra Chonajera Impresionante Se viene su cierre de carnaval Y dice Paran Nos vemos el 12 de marzo Ya con la Chonanquera Cresionante Esta noche para Las cámaras Que llegó el Chonanquera Que llegó Choninero Te ve Cami Te ve Y las mamis de la sombra Para Tania Harry La vera Chulis Dani El famoso tipo Los que bailan bonito Pania Para el Chonanquera 97 De Cielo Que te gane Desde la salsa Para Dulcecitos Martínez Y Zamar Maradón La máquina sexual Allá en casita Como siempre Con la maña Tarrazo 97 Para Cape Calle El caro del sabor, su precioso maquillaje. Y se vengo a la maña, para Cris Zabaleta, el Moreno. Para el medio teme, San Antonio Miguel Acán. Para el 97, para el regreso de la escuela, Mario Tene. ¡Siempre, si uno, tres! ¡Sacaso, para Paco, escuchando desde Chimis! ¡Eres de Manchino, Ramiro! ¡Siempre, si uno, tres! ¡Eres de Subidas y Bajadas! De cuando anunciado su llegada. ¡Famoso, roto y es así! ¡En Canaro, Perón, Pompeye! ¡Toda la banda, curiosidad! ¡Serdán y Vuelta! ¡Para la Mar y Zucar, Matamoros! ¡Después a Catepec! ¡Hoy vivo acá! ¡Rasa loca! ¡Solos Tese! ¡El Barrio Tese, Nexateco! ¡Astigo de los Barrios TV! ¡Eres de Manchino, Omar Roja! ¡El Barrios! ¡Y Zomar el Javi! ¡En el 97! ¡Para Callejón Solidero! ¡De los TV! ¡Mi compadre Chocorral! ¡Chapulín de Chapulines! ¡Todas las famosas! ¡Chapulín Manía! ¡In impresionante, Omar Rojas! ¡Todos los dragones! ¡100% Manía! ¡Fiorín y Oscarín! ¡Obanices! ¡A la Manía! ¡97! ¡El Barrio de Raza Loja! ¡El Barrio Chino, Las Bazanas! ¡Y Chilayona, Silicito! ¡Y Jeragapis! ¡El Anay de Nueva York! Y van a pasar a las metálicas populares Chispita Chapelo Torres Y sabor, amor, amor República Sonidera TV